Hola que tal amigos como están? Espero que estén super bien, sean todos bienvenidos a este nuevo video Bueno primeramente quiero agradecerles a cada uno de ustedes por el apoyo que me han dado al canal Con sus like, suscripciones, todo eso Y desearles un feliz año 2024 a cada uno de ustedes y que puedan cumplir todas sus metas en este año Así que feliz año 2024, este va a ser el último video de este año Lo que vamos a ver es el pase voy a de enero 2024, así que acompáñenme amigos Bueno estamos en otra región y acá ya está disponible, tenemos algunos eventos Todos estos eventos llegaron a esta región Bien amigos una vez dicho esto vamos a revisar como es el pase voy a de enero 2024 Así que acompáñenme, se llama Electric City Y vamos a revisar los premios importantes Tenemos caja de mascotas acá Por aquí tenemos arma Kingfisher Solamente los premios importantes vamos a revisar Esta es la skin de chica, miren amigos Viene así Está más o menos amigos Creo que puede hacer combinaciones con esta skin Así que pasable Vamos a seguir revisando También tenemos esta caja de botín Está muy grande esto Ok vamos a seguir revisando por acá Esta skin de Jeep A ver Por acá tenemos la skin principal de hombre Miren amigos Vamos a ver Esto es lo básico Son tres aspectos que vienen Este es el básico obviamente Tenemos el segundo que es esto No, no me gustó mucho esta amigos la verdad Pero esto Está muy brutal esta skin Miren amigos Esta skin Si vale la pena que compres Ahora vamos a revisar lo que es efectos especiales Miren Tenemos esto Cuando tú disparas Miren amigos Y cuando tú sacas la arma Hace una animación acá atrás Bueno vamos a seguir revisando los premios Y en el nivel 100 Puedes reclamar esta arma Kingfisher Tiene doble de rango Una velocidad de movimiento Y menos uno de cargador Ok esto sería todo En cuanto al paseo ya normal En la premium tenemos Algunos premios adicionales Acá tenemos La skin de Oz Electrolunar Electrolunar Miren amigos Y acá tenemos la mochila Cerramos el pase con esto amigos Miren con este mote exclusivo Excelente servicio Tenemos estas cajas Si tienes la suerte puedes sacar Este aspecto Con esta caja Bueno amigos Déjame aquí en el comentario Si te gustó o no Este nuevo pase voy a De enero 2024 ¿Qué es lo que te gustó o no? ¿Qué es lo que te gustó o no? ¿Qué es lo que te gustó o no? Gracias por ver el video.